La envidia tan linda de decir, volver a los años de estos niños, que era el potrero, que ahora son más privilegiados porque tienen pastos sintéticos, tienen el campo en perfectas condiciones, y eso va avanzando, pero el potrero siempre lo van a tener, el niño va a tener siempre ese potrero, que lo disfruta y que los papás se tienen que caer las babas por ver a su niño como crece, haciendo una actividad deportiva, haciendo el fútbol, que es lo que más quiere, y que el día de mañana el destino será de ellos, y el sueño que se le hará, se le cumplirá, de llegar a un equipo de su ciudad, el equipo de la provincia, el equipo profesional, el equipo de primera, de segunda, de tercera, donde sea, el sueño es de ellos, y si se hace realidad, bienvenido sea, y mientras lo apoyemos y lo acompañemos, mejor todavía. Así que deseándole una estadía muy linda, un campeonato muy lindo, que lo disfruten, que lo compartan, que hagan amigos, y que la pelotita lo va a llevar por distintos lugares del territorio donde ellos quieran. Así que es una alegría ver a todos estos niños y a los papás, acompañándolos, los profesores, deseándole lo mejor, que tengan esta posibilidad y que puedan hacer esta actividad deportiva, y ver tanta cantidad de niños que son el futuro del fútbol de la Argentina, por algo debe ser que tenemos tanta cantidad de niños, y que en cualquier parte del mundo siempre hay un argentino, un cordobés, un rosarino, un porteño, un niño, un futbolista siempre va a estar, y eso es lo importante, que esto empieza desde ahora, y esperemos que lleguen a cumplir el sueño. ¡Gracias! ¡Ahí viene el Javi Fútbol, Galén, el aplauso grande, vecinos, hermanos!